Y escuche esto, Reina el Miedo, en un barrio donde los vecinos juran que una bruja vuela sobre sus casas lanzando conjuros mientras está montada en una escoba. Bueno, no menos increíble, es que adivine qué, lograron captar a la bruja en pleno vuelo. ¿Usted quiere ver las imágenes? Bernabé López, ahí está con ella, en Bolivia. Esta es la fotografía que impactó a este reportero. Lo que está detrás de él y en los cielos, dice, es la bruja. La bruja que está en el lugar, dicen los vecinos, aparentemente va muy fuerte, a gran velocidad. Imagen que se viralizó en redes. Algunos pensaron que era un ovni, pero para los vecinos se trata de la bruja que espanta con sus gritos de conjuros. Hay algunas personas que dicen que sí la han escuchado de madrugada, unas dos veces por lo menos. Por eso, por las noches, muchos negocios están con rejas. Él lo escuchó y se fue así, la lequina ya, y lo escuchaba por la otra calle, pero él dice que con el celular, dice que grababa así. Grabación que hicieron escuchar a los expertos de la familia Cazafantasmas, que llegaron al lugar y descubrieron, con sus equipos, el árbol, desde donde creen que la supuesta bruja vigila a sus víctimas para hechizarlas. Algunos dicen que se enfermaron. La bruja ha marcado presencia ya en diferentes lugares de esta zona. Incluso dieron con el supuesto palo de escoba con el que vuela, según vecinos, hasta los perros le temen. Se levantó los brazos y con el bastón que tiene ese, y los perros pelaron, se escaparon los perros. Por el momento, mandaron a poner cruces en los árboles para espantar a la supuesta bruja, aunque otros vecinos dicen que son solo cuentos. Son cosas, cuentos, leyendas, pues, que alguna vez los papás nos hacen escuchar, nos hacen oír, ¿no? Pero para quienes la vieron, esto es real. Desde Santa Cruz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo.